La pelota da en su brazo, tiene el brazo estirado, no es quizá esta la mejor toma, pero hay otra que muestra muy claro cómo tiene el brazo estirado. Me parece que no lo salva nada. ¿Sabe qué lo puede salvar? Es que la pelota primero en la cara. A ver, delegación, penal para Peñarol. Ha marcado el árbitro Cristian Ferreira, instancias del bar, pana, disculpame, pero ahora sí es penal para Peñarol. Es mano de Facundo Kidd, bien sancionado el penal, ahora que vemos la repetición en tiempo real, no lo pude observar. Quizá le decía que podía salvarlo, que la pelota le hubiese dado primero en el rostro y después en el brazo, algo que a veces se interpreta a favor, pero es penal a favor de Laurinegro. Un regalito caído del cielo, porque hasta el momento Guirín no había tenido ni siquiera participación en el juego. Y señoras y señores, mientras esperamos el penal, van 15 minutos de este primer tiempo en Colonia. Autojuntas, sabemos de juntas, en Galicia y Yaguarón. Por ahora, Plaza y Peñarol, 0-0. Está relatando Rodrigo Díaz, en Fútbol Club. Para quien la amonestación vale, por favor, en el equipo de Plaza. Para el número 14, Facundo Kidd. Por lo tanto, señores, le va a pegar Pablo Ceperines, tiro penal, cabecera azul para Peñarol. Buscas un sofá para toda la vida, vení a Tapicería Colmar y hacé realidad el living de tus sueños. Arturo Lezama 2036, 2924-2631. 2924-2631. Seguinos en Facebook. Va a venir el remate, señores. Entonces, para Peñarol le va a pegar Pablo Ceperines. Todavía no habilita al árbitro del partido. Está muy marzado este tiro penal. Por lo menos vamos a tener cinco minutos de adición. Ayer, Vidal, importamos repuestos nuevos y usados. Reparación y venta de motores y cajas de cambios garantidas. Campistegui 3074 frente al nuevo centro de shopping. Teléfono 2203-4603. Todavía no se habilita la repetición de este partido, señores. Este penal que va a ejecutar finalmente. El equipo Mirasol va a ser Pablo Ceperines, quien ejecute la pena máxima. Guirín vestido de rojo, espera el tiro. Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagás. Cuando te vas a vivar, macro es negocio. Todavía no habilita al árbitro del partido, señores. Está muy demorada la ejecución de este tiro penal. Ya hemos cruzado el umbral de los 17 minutos de esta primera parte aquí en el Estadio Campus Zupichí. Vamos a ver, habilita por uno, por dos, por tres. Allí Ceperines quiere acomodar la pelota para realizar la ejecución. Bailotea, Nicolás Guirín, que salta como si estuviera justamente realizando un ejercicio con una cuerda. Ahora baila para un lado, baila para el otro. Hace Slalom y abre sus manos el guardameta coloniense. Le va a pegar Pablo Ceperines en la pelota, quiere la apertura del score Peñarol. Le digo, no le viento, aproximadamente unos siete minutos han estado detenidas en las sanciones. Habilita el árbitro Ferreira. Le va a pegar Ceperines. ¡Tirool! ¡Gol! De Peñarol, Pablo Ceperines y balón que fue ligeramente hacia el poste derecho de Green que apuntó a cubrir el poste zurdo y en 18 minutos de esta primera parte, en siete minutos de fútbol detenidos, prácticamente ha estado más parado el partido de lo que se ha jugado, 19 del primer tiempo Peñarol 1, plaza 0, Ceperines y la costumbre de la casa, penal por gol. La receta de la casa en este torneo apertura para Peñarol, un penal de Ceperines y a la red pasó frente a Nacional en el partido clásico, viene de pasar el último fin de semana y hoy repite también frente a Plaza Colonia, que sí, que no, que Bar, que sí, que la pelota da en el brazo, que da en la cara, poco le importó a Pablo Ceperines y el 8, que en 18 la mandó a la red y rompe el 0, aquí en el Estadio Zupicci, ahora en 19 ya de juego, Peñarol está ganando a Plaza 1-0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI.